Comunidad Ciudadana cuenta con alrededor de 90 ítems que se les dio a raíz de un acuerdo que hubo buscado por ellos, por el señor Gariañez, por el señor Medrano en su momento y aquí por la investigación que está en curso se precautela el nombre de las personas, aquí están los listados y lamentablemente después de estos hechos que se ha suscitado el día de ayer porque a la población lo que más le molesta es el doble discurso y la falta de moral. A raíz de eso se han apersonado varias personas para hacer conocer sus denuncias de cobros irregulares que se les hace a través de estos ítems. Toda esta documentación y estas denuncias que han sido hechas por las personas que han acudido a Transparencia el día de ayer se ha aperturado y a un proceso y será la justicia la que determine qué es lo que ha pasado con esto, qué irregularidades se han cometido y como gobierno municipal lo hemos dicho ayer y lo vamos a decir todos los días, irregularidad que haya debe ser investigada y debe ser procesada y debe responder a la ley las personas que están involucradas. Haciendo cálculos de lo que es la denuncia son más de 40 mil bolivianos al mes que son extorsionados de los funcionarios que ellos en su momento designaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!